Hey, hola, aquí está la Minto, entonces señores, traiéndoles un gameplay de Clash of Clans Entonces, permítanme tantito que va a pasar el camión, ya saben que vivo abajo de un puente Espero que todos se la estén pasando bien en esta tarde, chila, 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 señores Entonces, como pueden ver ya, yo no había traído gameplays de Clash of Clans ni nada de eso Por motivos de que, pues, este, son tardados, ¿no? Entonces, como pueden ver, señores, aquí, ya tengo mis torres arqueras a nivel 7 Bueno, es esa nada más, porque esta la tengo nivel 8 Esta la estoy armando a nivel 8, y aquí tengo otra armándola a nivel 8 Ahorita me estoy preparando, señores, para que no haya pedo Ahorita déjame ver aquí Ando grabando, saluden A ver qué tal dice la banda, a ver si sale alguien por ahí Ya tengo todas mis minas de oro a nivel máximo Las estas de Elixir, perdón, ya también están a lo máximo Todavía me falta componer mis campamentos a lo máximo Todavía me falta, así es que Perdón, señores, pero me estoy ahogando yo mismo Porque está corriendo un airecito Está corriendo un airecito tan más chulo que... Ah, la mecha no quisiera que se fuera No te vayas, airesito Pero anyways, ya saben, señores, si oyen alguna interferencia en mi micrófono Todavía no he tenido la oportunidad de ir por él Más tarde del viernes, creo, ya se va a armar Y vamos a hacer eso Gracias al compañero Dark Bubu, señores, que nos acaba de... Nos patrocinó el micrófono Dark Bubu, muchísimas gracias si estás viendo esto Pero anyways, señores, entonces, este, como pueden ver Ay, perdón Eh, tuvimos una guerra y la ganamos de maravilla Se me hace que el otro equipo no atacó Pero de todas maneras ganamos bien Pero falta una hora Yo ya me llevé un bono de guerra de 185 mil moneditas Así es que ahí va, más o menos También, este, nadie hizo caso, señores Tenemos gente nueva en el clan Si alguno de ustedes ya estuvo, pues díganme quién estuvo Este, como pueden ver, el SK-8 ya estuvo con nosotros en el clan anterior Pero el Noble-77 La Profecía, José Luis Esta tenemos de líder a Sammy Z A Caballero Oscuro A Daniel Al otro co-líder que es Ham Diego, Checo Yo, Mintuntun Fuininho Me imagino que así se dice Diego Noble-Duck Batman A la verga Tenemos a Batman A Carlos A Osmar A Carlos A Ginue A Freddy A Rolf A Héctor A Salamandi A Héctor otra vez A la verga Son dos Héctor Ah, pero unos compito Y otros sin pito Entonces tenemos a Gears or Sky A Enrique A Williams Al Gamer HD Y a Marque Martial Rex Ahí está señores No se dejen engañar Aquí está el nuevo clan ¿Qué pasó con el otro clan? Este, la mera verdad Pues Tuvo Había unos problemillas Con la gente De los co-líderes Que había Y pues ya era puro Tirar mierda Uno tras otro Y pues la verdad Eso no me gustó Me achicopaló Y lo deshice Por eso fue que hice Algunas fotillos Y entonces Este Fue por eso Que Que lo deshice Pero aquí estamos De nuevo señores Con nuevo Clash of Clans Mi ayuntamiento es nivel 7 No lo quiero subir De nivel Hasta que ya tenga Todo masterizado Ahorita También puedo subir Los cañones Ah no Tengo que ser Nivel 8 Entonces A lo mejor Las torrecitas Estas Ah no Tiene que ser Nivel 8 También Entonces ahorita Me voy a encargar Señores De subir A Todos mis A Mis Torres De arquera A lo máximo Me faltaría Una Dilata 3 días Señores Es que es un pedo También En mis ataques Señores He estado perdiendo Feísimo Por lo mismo De que he estado Este Ya como pueden ver 23 Menos 6 Menos 4 Menos 18 Registros de ataque Ganado 6 22 8 24 Y ahorita Nos vamos a ir A un ataque Así en vivo Y en directo Señores Chin que Supita madre Ya está detenido Ese Ok La gente quiere que Haga La neta Quiere que haga Un stream De esto Pero pues Como que no Tengo Como se dice Como que todavía Tarda Mis Mis Cosas En hacerse Como que Solamente que veamos Aldeas de otra gente O cosas así Pero anyways Ustedes me lo dejan Saber en la cajita De comentarios Y vemos Que pedo No banda Así es que Vámonos a atacar algo A ver que onda Chingue su madre Vamos a desperdiciar 4 horas Eso no Estas se ven fáciles Banda Pero una vez Que nivel son Bueno No puedo ver Aquí ha de haber Bombas Me corto un huevo Si no A que sigue A ver Vamos a atacar Estas señores Pero vamos a atacar Por este ladito Oh shit Wey tiré mis dos De una vez No mames Que pendejo Sago lo que me dieron Y aquí Creo que soy un poquito Duro Minimo Vamos a sacar Dos estrellas Minimo A huevo Destruyan la Torre mágica Caras de verga Nadie destruyó La Torre mágica Destruyen la Que va a matar A mi dragón 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 A la verga A la No Aguanto Un madrazo Más mi dragón Y ya valió Pene 42% Señores Ahí está Para que miren Bien todo Oh shit Lo que hace Uno por 14 Trofeos No Nomás Sacamos 50% Señores No creo Que sacamos Más Adiós Ok Nos llevamos 5200 De bonus Let's go Baby Let's go Bueno señores Pues esto fue Mi video de Clash of Clans Ya está un poquito Actualizado Ya saben Mis torres Ya están a nivel 8 Algunas Este Voy a ahorrar Para subir Las La Telsa Oculto También voy a Masterizarlas A lo máximo Estas O si puedo Estas Defensas Aéreas Todavía puedo Hacer más Este Pues nos vemos En el siguiente Capítulo Señores De Clash of Clans Almovor Sea en la Siguiente Ya saben Si quieren Si quieren Clans GG Motherfucka GG GG